Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Esperemos esta sea la última parte de esta serie de videos, presentaciones las cuales son en relación al tema que encontramos escrito en el pizarrón, el libro de los jueces. Habla Raza Luzotseferri, reportando para la Sociedad León de la Tríodidad de Judá, de su majestad Imperia Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Y pues como mencionamos, continuemos con esta décima parte. Esperemos poder concluir la presentación. Libro de los jueces, tenemos escrito en el pizarrón como lo hemos hecho conocer en cada uno de estos videos. Escrito en Amárico, dice Metzhafen, Metzhafent. Ahora hemos aclarado para que no caigamos en error y no pues supongamos que se traduce directamente al libro de jueces. No es así. Metzhafent significa aristocracia, significa heredad, heredero, significa nobleza. Desciende de la palabra que se encuentra arriba, escrita, la cual se pronuncia mesfene, la cual significa duque o príncipe, y desciende de la raíz, de acuerdo a nuestros estudios, de la palabra céfene, la cual significa dominar, dominante, reinar, prevalecer, vencer. Entonces, continuemos esta décima parte y quizás sea el diezmo que debemos. Entonces, ahora voy a empezar haciendo algo que va quizás causar que no alcancemos a concluir el estudio en esta presentación, pero es necesario, nomás para que quede claro. Y antes de hacerlo, mencionamos que hoy es jueves, junio 29, 2017, son las 9.39 minutos pm. Habiendo dicho eso, nomás para que quede una amistad pasible o pasable, como en paz, una actitud mutua entre yo, Alonso Tseferri, y los queridos hermanos y hermanas en la comunidad de Rastafari, la familia Rastafari, incluso todos quienes nos acompañan. Ahora, para que haga un entendimiento de acuerdo a mi pensar, y al menos se declare mi posición en este servicio, me gustaría declarar abiertamente que no me considero profesor, no me considero maestro, no me considero una persona que enseña. Veamos aquí, Rastafari es la vida que se me ha entregado, después de perder la cual no servía por mucho. Así es que la vida mía es esta, del servicio a Rastafari, y por cual razón, esto no es necesariamente un empleo, no es una carrera, no es un oficio, es lo que tengo que hacer. Entonces, es lo que es justo, es lo que se requiere de mí, y no lo veo como yo enseñando a otros, siendo maestro, enseñador. No es así, no puede ser así. Como dije, no tengo vida, mi vida Rastafari, así es de que considérense mis amigos, es todo lo que es. No tengo vida personal, se podría decir, fuera de esto, no tengo compañeros, no tengo relaciones de amigos de ese tipo en el mundo, muy limitado, y incluso en esas relaciones me encuentro un poco apartado, en que mi pensar es siempre en Rastafari. Entonces, pues, declaramos que son ustedes mis relaciones y mis amigos, los cuales quizás no llegue a siquiera conocer algún día en esta vida, pero eso es lo que somos, no soy maestro, no pienso saber más que otro, son mis amigos, esta es mi vida personal, y pues comunico con mis amigos lo que se me ha platicado a mí, así es de que no lo veo como yo enseñando a otros, sino que cuando llegó a Dios, ya Rastafari pone en mi corazón cosas, yo las debo comunicar, porque así es, es lo que debo hacer, muchas cosas guardo dentro de mí por falta de oportunidad, por falta de ganas, falta de tiempo, puras excusas, pero a pesar de todo hay mucho que guardo, lo cual gustaría comunicar, pero pues al menos hacemos el intento de comunicar lo máximo posible, y sé que podríamos hacer más, pero pues hasta que no mejoremos, esto es lo que traemos al frente, pero comunicamos, no necesariamente para enseñar, pero platicamos, ah, vean aquí, el jueves, o sea, como no tengo vida, como no anduve en la calle, como no anduve celebrando esto, celebrando lo otro, haciendo esto, haciendo lo otro, como no anduve aquí, no anduve allá, pues el jueves por la tarde, esto es lo que hice, y doy explicación de lo que hice, y lo que hice, se encuentran las escrituras, y si se empieza a sentir como una enseñanza, es porque intento explicarle a los amigos, cómo llegó a ser que aprendí esto y el otro, entonces es comunicación, sinceramente. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que decir otra cosa, habíamos hecho una referencia acerca de la mujer cananea, Sirofenicia, no sé si lo pronuncio correctamente, pero creo que se encontraba en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 26, 27, o si no, la referencia era en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 27 y 28, acerca de la mujer que le dice, Sí, señor, pero los perros comen de las morusas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, nomás para aclarar que hice un comentario, la escritura dice que es cananea, más es Sirofinense, Finencia, o Fenicia, Sirofenicia, de nación. Entonces, nomás quiero mencionar que yo aprendí, después de hacer búsqueda, de acuerdo a la palabra Sirofenicia, a mi sorpresa, yo creía, y creo que mencioné en el video abiertamente, que yo suponía que significaba de Siria, o Siro, de Siria, y de Fenicia. A mi sorpresa, la palabra Siro nos lleva, cuando buscamos tras la raíz, nos lleva a Tiró, completamente distinto a lo que yo creía. Entonces, es de Tiró, y la palabra Fenicia nos lleva a Palestina. Entonces, es Palestina y de Tiró, a mi sorpresa. Cananea, pero de Tiró y de Palestina, de acuerdo a su nación. Entonces, muy interesante, eso cambia todo. Ahora, y es más interesante que hemos encontrado conexión con Tiró, ¿por qué? Porque Salomón habló a Hiram, lo envió a buscar para que construyera ciertas cosas dentro del templo, que construía Salomón, entonces aprendimos que es una mezcla, el rey de Tiró, Hiram, es mezcla de Israel y pues con la otra nación. Y entonces, interesantemente, también hay aquí Palestina, que hay una mezcla, Samson, tomando por mujer de Laila, que era princesa en Palestina, entre los filisteos. Entonces, su hijo, entonces, pues hace, infiltra al enemigo y pues hay superación de por parte de la mezcla irrealita. Entonces, es interesante cómo se conectan las cosas. Habiendo dicho todo esto, podemos adelantarnos al estudio. Así es de que empecemos con, vamos a ver, empecemos con el primer capítulo del libro de Jueces. Y pues de ahí nos arrancamos. Bueno, tenemos una referencia aquí que nos dirige al libro de Primer Crónicas, capítulo 4. Primer Crónicas, capítulo 4, versículos 13 al 15. Veamos aquí lo que encontramos, porque no recordamos exactamente qué es lo que contiene, de acuerdo a información, estos versículos. Así es de que capítulo 4, Primer Corintios, digo, disculpen, Primer Crónicas, versículos 13 al 15, y dice, dice, los hijos de Cenes, vemos que hay otra pronunciación para Ceneceo, los hijos de Cenes, Otoniel, disculpen, todo este tiempo he estado escribiéndolo y diciéndolo mal, Otoniel, me disculpo, y Seraia, los hijos de Otoniel, Atat, y Maonatí, o Maonatáe, el cual engendró a Ofrá. Y Seraia, engendró a Joab, padres de los habitantes en el valle llamado de Carricín, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Yefoné, Iru, Elá, y Naham, y hijo de Elá fue Cenes. Entonces Cenes es nieto de Caleb, no es hermano menor, porque en el libro de Primer Jueces nos dice que es hermano menor, pero algo está sucediendo, lo cual no tenemos respuesta a la situación, pero hay que no suponer que hay contradicción en la Escritura. Siempre hay una lógica explicación detrás de lo que a primera vista o a la vista superficial parece ser un conflicto en texto, en palabra. Así, habiendo leído eso, ahora sí nos dirigimos al libro de Jueces, y vamos a empezar la lectura más o menos donde nos habíamos quedado la última vez que estuvimos en este libro, y es en el versículo 10, dice Hemos hablado acerca de estos, y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. ¿Saben qué? Me equivoqué, creo que he estado diciendo que Kiriat Arba es la misma ciudad que Debir, o al menos una vez la confundí. Entonces mencionamos que Kiriat Sefer significa ciudad del libro, y Debir significa santuario, lugar santísimo, lugar de atrás. O sea, entonces continuando al versículo 12, dice Y dijo Caleb, el que hiriere a Kiriat Sefer, y la tomare, yo le daré a Ahá mi hija por mujer. Entonces, y tomó la Otoniel. Bueno, aquí vemos por qué hemos estado pronunciándolo Otoniel, porque aquí está escrito Otoniel. Hijo de Zenés, hermano menor de Caleb, y él le dio a Ahá su hija por mujer, y cuando le llevaron, persuadióle que pidiese a su padre un campo. Y ella se apeó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, deme una bendición, que pues me has dado tierra de secadal, o sea, le dio tierra seca. Me des también fuentes de aguas, o sea, muy inteligente la mujer. Ahora dice entonces, Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, y los hijos de Sineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de Las Palmas, que es Yerrico, creo que es la misma, con los hijos de Judah, al desierto de Judah, que era, o que está al mediodía, hacia el sur, de Arrat, y fueron y habitaron con el pueblo. Me voy a, bueno, dice, el versículo 17 dice, Y fue Judah a su hermano Simeón, y hirieron al cananeo que habitaba en Cefat, y asolaronla, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judah a Gaza como su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Veamos aquí, continuando, dice, Y fue Jehová con Judah, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí tres hijos de Anak. Más al Jebuseo, que habitaban en Jerusalén, no echaron los hijos de Benjamín, y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces, muy interesante, veamos aquí, hay mucho que decir acerca de Aja, pero, bueno, para empezar vamos a decir esto, que Aja significa, significa una, como un brazalete, una pulsera, pero que va en el pie, Ancaleta, no sé si sería la traducción apropiada, pero, o sea, uno de esos círculos que las mujeres se ponen como de adorno, pero que va en los pies, es decir, una pulsera, una cadena alrededor del pie, y del tobillo, para ser específicos. Y eso significa una mujer de esclavitud, una mujer de servidumbre. Ahora, ¿qué significa esto? Que Otoniel, el león de Dios, tomó por esposa a una mujer esclava. Ahora, no significa que es esclava a la mala, sino que esclava de voluntad. Así como nosotros tomamos como hombre, nosotros por mujer, siendo su cuerpo, su iglesia, tomamos a Cristo, y nosotros nos transformamos en esclavos, en siervos de Cristo Jesús. Así como lo dice en las epístolas, cuando se introducen los apóstoles, y dicen, pues, Pablo, siervo de Jesucristo, encadenado a Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Entonces, vemos la semejanza. Ahora, el asno, el asno es interesante porque puede representar a Israel, en cierta forma, y también el cuerpo. Entonces, quien se sube sobre el asno es el quien domina a su, a su, a su, a su, a su, pues, ¿cómo se diría? A su herramienta para, para llevar a cabo las obras de voluntad de Jehová Dios en esta experiencia, en esta tierra. Es decir, el automóvil, el, el, el asno, pues. Entonces, se baja del asno y pide aguas porque heredó tierra seca. Muy interesante, pide aguas arriba, pide aguas abajo. Ahora, el hecho de que, de que, la palabra creo que es gula, para decir fuentes, entonces esto, o para decir, ¿cómo dice aquí? Fuentes de aguas, a ver, veamos aquí, dice, dice, sí, fuentes de aguas arriba, fuentes de aguas abajo. Entonces, lo que pide son, son aguas vivas, aguas eternas, que no se van a, porque son fuentes, pues, no son lagos que van a, que, o sea, producen agua. No son dependientes de una fuente exterior, exterior o extranjera para, para ser llenados o, o ser soportados por agua. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que Aja buscó y pidió bendición primeramente y entonces, o sea, se bajó del, del cuerpo, se bajó de su cuerpo humano y hizo la voluntad del esposo y pidió bendición y para la tierra seca, sabiendo que, que estamos secos nosotros y en necesidad de agua porque, porque tenemos sed, como dijo Jesús en la cruz. Y entonces, esto nos recuerda a Sion, porque Sion significa tierra partida, o sea, porque hay tanto sol, tanta luz, tanto calor, que la tierra está partida. Entonces, partir la tierra, partir el cuerpo humano, partir la carne, descender del asno el cuerpo y en el espíritu pedir lo que es justo, fuentes, no aguas solamente, pero fuentes de aguas eternas arriba, entender la altura de las escrituras y fuentes de aguas abajo, lo profundo, la profundidad de las escrituras. Todo esto es, estando en esclavitud al león de juda, quien, quien ha tomado la ciudad del libro, el santuario. Jaili Salasi primero dice, en la gloria, en la gloria es, digo, en la biblia es mi gloria, es el punto de reunión, entre más tiempo pasa, más me encuentro, me encuentro refugiado en ella. En ella encontramos, pues, respuestas para nuestras presentes dificultades y comodidad y esperanza para el futuro. Entonces, es muy interesante, el león de juda toma la ciudad del libro para abrirla y desatar sus siete sellos y ver dentro de él y expresar a nosotros en la forma completa, perfecta y segura, confirmado, Jesús Cristo resucitado a salvación eterna. Entonces, muy interesante cómo se conecta todo esto. Entonces, habiendo dicho eso, creo suficiente para adelantarnos. No sé, bueno, creo que sería mejor dirigirme al libro de Josué, el capítulo número 15, porque ahí hay segundo testigo de estos acontecimientos. Entonces, nos dirigimos al libro de Josué y empecemos con, quizás sea necesario empezar con el versículo número 13. Dice, Esto es Akirriatarba, la ciudad de cuatro, del padre de Anak, los Anakim, sus hijos, los tres hijos de Anak, Anakim son, que es Hebron, la asociación, la sociedad. En realidad, Caleb deseaba estar asociado en compañerismo, en liga, con los patriarcas. Continuando, dice, Y Caleb echó de allí tres hijos de Anak, a Sesay, a Iman, a Italmay, hijo de Anak. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol San Juan? Dice que no seamos del mundo, si somos del mundo, no somos de Dios, porque lo del mundo no es de Dios. Entonces, dice, que hay más la concupiscencia de la carne. Vemos a Sesay, el seis, vemos a la lepra, el leproso. Entonces, dice, la concupiscencia del ojo, es decir, Aiman, creo que es el segundo hijo, gigante. A ver, vamos a ver, dice, Aiman, sí, correcto, que significa hermano de regalo, o el hermano es regalo. Es decir, ¿qué es lo que ciega el ojo? El regalo. Nos dice el presente, causa que uno se haga ciego, porque voltea la cara por recibir premio y bienes, y pues regalos y presentes. Y uno se hace como el que no ve. Entonces, el regalo, el presente, causa cieguedad en el ser humano. Y por cuál razón tenemos Aiman, la concupiscencia del ojo. Ahora tenemos la vanidad, no, el orgullo, la soberbia de la vida. Tenemos a Talmay, el quien es incrementando o abundando, abundante o creciendo o incrementando en surcos. O sea, en plantar, en crecer, en crecer en su soberbia, en su orgullo de vida. Estos tres gigantes debemos de sujetar y derrotar para poder heredar la asociación, la sociedad, estar en liga, estar en compañerismo con Jehová Dios, pero específicamente conocer al Padre a través del Hijo, y el Hijo a través del Padre. Es hermoso lo que platicamos, así es que le damos gracias por ser afortunados de recibirlo. Continuando dice, Y Caleb echó de allí tres hijos de Anak, Asesai, Aiman y Talmay, hijos de Anak, los Anakim en otras palabras. De aquí subió a los que moraban en Debir, santuario, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. ¿Por qué? Porque cuando tomó la ciudad del libro, Kiriat Sefer, entonces se llamaba primero así, y luego se convirtió en su refugio, su santuario, su lugar más santísimo. ¿Qué se convirtió en esto? La ciudad del libro se convirtió en el Debir, y la palabra Debir derriba o desciende de lo que es la palabra Tabar, que es su palabra. Ahora, creo que es palabra, no es hablar, es palabra, correctamente. Entonces, continuando dice, Y dijo Caleb, al que hiriere a Kiriat Sefer, o sea, quien hiriere la ciudad del libro, y la tomare, yo le daré a mi hija a Ja por mujer. Y tomóla el león de Dios, es decir, Otoniel, hijo de Semés, y hermano de Caleb. Y él le dio por mujer a su hija a Ja, y aconteció, que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierra para labrar. Ella entonces se apeó del asno, y Caleb le dijo, ¿Qué tienes? Y ella respondió, dame bendición, pues que me has dado tierra de Secadal, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la herencia de la tribu de los hijos de Juda por sus familias. Entonces, pausemos allí, pero recordemos el significado del título de este libro en Amárico, Metzhafe-Mesafind, y que significa el libro de la heredad, el libro de la aristocracia, el libro de la nobleza. Realmente, Caleb, de una familia noble. Entonces, habiendo dicho lo que hayamos dicho, continuamos para intentar hacer unas últimas conexiones antes de finalizar este diezmo, que se ha convertido en tal. Ahora, para lograrlo, nos dirigimos a Jueces, capítulo 3, versículo 9, 11. Y ahora esto nos da una información tan interesante. Dice, Ahora, ¿quién es este? De hecho, Siria pudo haber dicho Mesopotamia, porque a esto se refiere. Ahora, Siria, hemos aprendido que, si no estoy equivocado, significa las altas tierras. Ahora, Mesopotamia, ya olvidé, ya hemos hablado acerca de esto en detalle dentro de algunas de las presentaciones, algunas de las partes de estos videos. Pero, ahorita, lo único que queremos traer al frente es que el león de Judá derrotó a Cush, Cushan. Cushan es otra palabra por decir Etiopía. De hecho, al principio, cuando dice el segundo río que riega el huerto, o el jardín, es el mismo que rodea toda la tierra de Etiopía. Es decir, Cush, entonces, vemos que Cushan es decir, oscuridad, y Resatayín, doble maldad. Ahora, ¿por qué? Pues porque Nimrod empezó a civilizar y a establecer las ciudades alrededor de las áreas de Mesopotamia, es decir, Siria, y Caldea, y Babilonia. Es decir, construyó ciudades junto a los ríos Eufrates y Tigrés. De hecho, una de esas palabras significa ciudad entre los dos ríos, y creo que es Mesopotamia. Si no estoy equivocado, puedo estar equivocado, puede ser. Pero, bueno, el punto es de que de ahí nace la palabra Aram, conexión, o sea, exaltado. Y entonces vemos que lo mismo que sucedió en el principio, lo mismo ha sucedido. Ahora quiero decir que quizás cuando Israel, a través de Otoniel, el león de Dios, derrotó a Cushan Rezatayín, es decir, es cuando ya el reino de los Etiopes o de los Cushitas, sobre las áreas de Mesopotamia, es cuando ya terminó. Y entonces se empezó a desvanecer o a hacer muy pequeño el reino de Cush o de Etiopía. Porque incluso en el libro de Esther, si no estoy equivocado, empieza el libro diciendo que el rey de Etiopía, que gobierna no sé cuántas ciudades, y empieza con Indus Cush, es decir, con la India. Entonces hay testigo de que desde la India hasta donde desciende el sol, es decir, aquí en el occidente, en las Américas, esto es territorio del rey de Reyes de Etiopía. Entonces es muy interesante que ahora los mismos de Cush se exaltaron otra vez y hicieron lo que es malo ante los ojos de Jehová Dios. Traicionaron al emperador, al rey de Reyes de Etiopía sin ninguna justificación en 1974. Entonces donde empezó, terminó. Y terminó donde empezó. Ahora, continuando, y vean las otras partes de estos videos porque entramos en detalles acerca de Nimrod y qué es nuestro pensar respecto al tema. Ahora, habiendo dicho esto, podemos ir al libro de Génesis nomás para leer estos versículos una vez más. Capítulo 2, versículo 13, dice El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía, toda la tierra de Cush. Ahora, avancemos al capítulo 10, libro de Génesis, versículo 10. Dice Y fue la cabeza de su reino. No, 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 no. Empecemos con el versículo... Vamos a leer todo el capítulo, de hecho, rápidamente. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Shem, Ham y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, y Magog, y Maday, y Yaban, Jaban, y Tubal, y Meshech, y Tiraz. Y los hijos de Gomer, Ashkenaz, y Rifat, y Dogorma. Y los hijos de Jabán, Elisa, y Tarzís, y Ketín, y Dodaní. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Versículo 6, capítulo 10, libro de Génesis. Y los hijos de Cush, Seba, Jabila... No, no, no. El versículo 6 dice... Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Recordemos que Senes significa cazar, y Seneseo creo que significa cazador. Y de ahí desciende Caleb. Y dice, como Nimrod, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino. Babel, y Erej, y Ajad, y Calné, en la tierra de Shinar. De a cuesta tierra salió a Ashur, y edificó a Nínive, a Rehobot, y a Calá. Y a Rezen, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y Nisraim engendró a Ludín, y a Namín, y a Lejabín, y a Naftuhín. Entonces continúa en el capítulo, digo, en el versículo 14, dice... A Patrusín, y a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín, y a Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Jet, y al Jebuseo, y al Amoreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Sineo. Y al Arradio, y al Samareo, y al Amateo. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos, desde Sidón, viniendo a guerrar hasta Gaza, hasta entrar a Sodoma y Gomorra, Atma, y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Ham, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos una última referencia ya para finalizar la presentación, la cual nos dirige al libro del Apocalipsis. Para mí, más bien reconocido como el libro de la revelación de San Juan. Así es que nos dirigimos... De hecho, vamos a ver cómo dice aquí. Dice, oh, revelación de San Juan, el teólogo. El Apocalipsis. Entonces, ahora Apocalipsis significa el remover las cortinas, el causar que se vea. Ahora, las referencias. Esperemos que nos den buena sorpresa, porque no estamos seguros a qué dice en nuestros apuntes. Doble maldad. Lo cual es referencia a Rizatayim, a Rasitayim, digo. Es decir, Kushan Rizatayim. Y vemos aquí qué aprendemos. Esperemos sea algo interesante. Libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículos 3 al 5. Dice, Y me llevó el Espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia vermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un caliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Dice aquí, hasta el versículo 5, Y en su frente, un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Interesante. No sé qué hacer de esto. Pero no me sorprendería que es referencia a la iglesia ortodoxa etíope. Porque traicionaron a Dios manifestado a nosotros en la persona del Padre, como Kedamavik Haizlasi. Ahora, continuando, ya sé que es una declaración un poco extrema, pero pues no hay sorpresa en el hecho que traicionaron al emperador, rey de reyes de Etiopía, al elegido de Dios, y pues, arriba de los pecados que han cometido las otras iglesias, este se puede reconocer como uno de los peores. Entonces, pero no estamos diciendo que esta es la conclusión o nuestra posición. Solamente existe la posibilidad que hay referencia a este misterio, donde empezó, terminará, y terminó donde empezó. Así es de que, no tomen esto como hecho final, o hecho, o verdad, o sea, ultimada. solamente es una sugerencia, una declaración a la ligera, con el estudio, al pasar el tiempo, si es la voluntad de Jehová Dios a través de Cristo, recibimos nosotros, pues, aclaración de acuerdo al tema. Ahora nos dice aquí, que el versículo 12 al 14, dice, y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora, como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Bueno, no veo aquí como, no, como que no entiendo, pero, ellos pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque es el señor de los señores y el rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Pues, si acaso lo que podríamos decir es que, pues, eliminaron, pues, al rey de reyes, creyendo, haciendo guerra contra el cordero y contra el león de juda, mas, hemos vencido, porque, pues, la verdad no puede ser sacudida de su lugar, aunque ellos pretendan hacer que otros la crean, crean sus falsedades, y las falsedades que ellos cuentan, como hechos, cuando en realidad derriban de ignorancia, error o envidia. Entonces, pues, lo que podemos decir es que, la tierra alcanzó al cielo, y el cielo fue separado, apartado de la tierra, para así permanecer reino eterno. En la carne no hay cosa eterna, porque todo pasa, mas la palabra de Jehová, ninguna letra, ni la más pequeña, no pasará, o sea, si pasará todo, todo será cumplido, y todo es cumplido. Entonces, habiendo dicho todo esto, nos da curiosidad acerca de estos últimos versículos, no sé por qué los agregamos, bueno, si sabemos, los agregamos, porque, eran versículos, los cuales, el presentor de, que nos ayudó a organizar esta presentación, o nos dio la motivación para hacerlo, creo que los había agregado hacia el final, y pues, creíamos, pues, tener confianza, que algo, algo bueno encontraríamos repasándolos. Entonces, y todo esto, porque el león de Judas derrota a Cushant, Rezatayim, o sea, la oscuridad de doble maldad. Entonces, es interesante, muy interesante, para finalizar, veamos aquí, es que, algo como que queremos comunicar, y, bueno, diez cabezas, y siete, o siete cuernos, como decía, a ver, dice, diez cuernos, que ha visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, más, tomarán potencia, y siete, a ver, diez cuernos, y me imagino que siete cabezas, no sé, es interesante, pero pues, sea lo que sea, y con esto, finalizamos la presentación, y, por fin, por fin, por fin, nos da felicidad, haber terminado, por fin, así es de que, pausamos por el momento, y pues, hasta la próxima, Shalom. y, Gracias.